Yo no sé por qué te quiero No entiendo que soy I'm a little mad and crazy for your love Sueño, sueño con tus besos Todo el tiempo I'm so taken by the way you make me lose control We're from different worlds, I know Pero si está bien contigo, amor Dale, let's go down to all this love Baby, hablando in silence Let's not focus on the words Baby, déjame un poquito, man Breaking down the language barrier Baby, hablando in strangled Baby, hablando in strangled Baby, hablando in strangled Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Feel so right when I'm with you, girl I can't deny it Baby, hablando in strangled Let's not focus on the words Baby, déjame un poquito, man Breaking down the language barrier Baby, hablando in strangled Baby, hablando in strangled Baby, hablando in strangled Yeah, 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 yeah Mmm, 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 mmm Hablando en Strangles Let's not focus on the world Ven y bésame un poquito Ven, break it down the language Ser real Baby, hablando en Strangles Baby, hablando en Strangles Baby, hablando en Strangles Yeah, 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 yeah Baby, hablando en Strangles